Qué difícil es cuando estamos pasando por el túnel de la soledad Y creemos que no hay salida Pero más adelante hay una luz Y es la luz de Jesús que da vida Y sigue hacia adelante No te rindas, que hay propósito con tu vida No sé, dime Señor, qué vas a hacer conmigo Me siento olvidado, a la vez confundido Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta Pa' mi vida y no cometer un error Yo quiero que me ayude a tomar la decisión Cosas pasan por mi mente y no les presto atención Esperando tus palabras, que me llegue el corazón Confiando siempre en ti, que eres el camino a la perfección Con atención, que el fuego arde en mi corazón Ya se aproxima la bendición Papá, no te dejo, en mi vida eres primero Yo sé que estás ahí, aunque te sientas lejos Sé, dime Señor, qué vas a hacer conmigo Me siento olvidado, a la vez confundido Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta Pa' mi vida y no cometer un error Gracias papá por tu apoyo Aunque muchos se molesten, tú nunca me daste codo Me lavaste con tu sangre cuando me sacaste el lodo Dijiste vete pa' la calle pa' que te conozcan todo Era imposible que yo pasara todo esto Para estar en una silla mirando a los cuatro vientos No señor, aquí hay que hablar del maestro Yo tengo mis pantalones, ¿dónde están los tuyos puestos? No sé, dime Señor, qué vas a hacer conmigo Me siento olvidado, a la vez confundido Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta Pa' mi vida y no cometer un error Yo quiero que me ayude a tomar la decisión Cosas pasan por mi mente y no les presto atención Esperando tu palabra que me llegue al corazón Confiando siempre en ti que eres el camino a la perfección Convención, el fuego al de mi corazón Ya se aproxima la bendición Papá, no te dejo, en mi vida eres primero Yo sé que estás ahí aunque te sientas lejos No sé, dime Señor, qué vas a hacer conmigo Me siento olvidado, a la vez confundido Señor, ayúdame a tomar la decisión correcta Pa' mi vida y no cometer un error Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio Llevar la palabra Esto es un mensaje de enseñanza De restauración para tu vida Esto es nada más que otro pensar V-Récord